Con el auspicio de Yoko Gagwa, Slimba, la barrita de los deportistas, Motorola y su nuevo smartphone Moto X Play, elige el smartphone que te da más, y Kass Ingeniería, construye tus ideas, presentan Travel Tennis. Hola a todos, bienvenidos. Damos inicio a un nuevo capítulo del único programa dedicado 100% al tenis en nuestro país. Quédense con nosotros, porque aquí comienza Travel Tennis. Ok. ¿Estás listo? ¿A qué me refiero, cierto? A la gran Steffi Graf. Estefani María Graf nació en Mannheim, República Federal Alemana, el 14 de junio de 1969. Con los años, experiencia y una importante cosecha de triunfos, se hizo conocida a nivel mundial como Steffi Graf. Ganó 22 títulos de singles en torneos Grand Slam entre los años 1987 y 1999. Un histórico récord que se mantiene vigente en la actualidad. Sus triunfos e hitos la ubican en un lugar privilegiado en la Galería de las Mejores en la historia del deporte blanco, ganando cuatro veces el Abierto de Australia, seis títulos en Roland Garros, siete coronas en Wimbledon, cinco campeonatos en Estados Unidos y teniendo en cuenta además que perdió nueve finales en singles. El año 1988 se convirtió en la primera y única mujer en ganar el Golden Slam, derrotando a Chris Evert en el Abierto de Australia, a Natacha Svereva en Roland Garros, a Martina Navratilova en Wimbledon, a Gabriela Zabattini en el Abierto de los Estados Unidos y nuevamente a la tenista argentina en la final de los Juegos Olímpicos de Seúl. Steffi ganó un total de 107 torneos WTA, entre ellos 18 tier y 5 WTA Tour Championships, así como 11 torneos en dobles. Tres medallas olímpicas y sus impresionantes números los coronan las 377 semanas, ubicada como indiscutida número uno del mundo en la WTA. Hoy está casada con el también ex tenista y ex número uno del mundo Andrea Gassi, y está dedicada a trabajar para la Federación de Tenis Alemana. Steffi Graf, una verdadera leyenda en Travel Tenis. Él es cercano al tenis, pero no solo por lo deportivo, sino por las innumerables veces que se trataron temas de conquistas y aventuras amorosas que sufrieron y que gozaron nuestros tenistas chilenos en alguna oportunidad. En el desafío de esta semana, veamos cómo domina la raqueta Juan Pablo Queralto. Estamos preparados. Hoy día me invitó Andrea Koch a una entrevista y además acá, a las canchas, vamos a ver qué es lo que hago. Hace harto rato que no he pegado un paleteo, así que espero no ser el loco, pero sí estoy completamente abierto a que me pregunte absolutamente todo Andrea. Mi paso por el tenis y mucho más. Juan Pablo, un nuevo invitado a este desafío. Muchas gracias por venir y por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Un poquito nervioso porque la verdad es que la última vez que jugué tenis lo pasé pésimo porque perdí, que fue un doble con Nicolás Mazú en una exhibición en la costura de Talcahuano. Y la verdad es que ahora contigo, imagínate, belleza y además profesionalismo en un solo lugar. Entonces imagínate, me voy a desconcentrar por todos lados. Oye, pero piropero de entrada. Algo estuve leyendo sobre ti y también me llegaron ciertos rumores de que eras muy entrador, muy piropero y que eras como a la antigua, un romántico. Un romántico, sí. Lo que pasa es que, mira, yo he tenido mala suerte en el amor, muy mala suerte. Y yo soy una persona que soy súper caballero y eso a veces se confunde un poco. ¿Eres gay? No. No, pero se confunde. Por eso hay un tema ahí. Que mucho se rumoreaba en un minuto, mira, este gallo es homosexual. No es así. Yo hoy día, yo siempre he tenido, lo que pasa es que yo no ando mostrando a mis parejas, no ando mostrando a mis pololas. Yo soy una persona que trabaja en el periodismo, que trabaja en el mundo del espectáculo, pero no por eso uno anda tampoco sacándose fotos en las revistas, participando en ese tipo de cosas, porque a mí no me gusta. Y tratas de cuidar un poquito tu intimidad. Y lo encuentro un poco patético incluso, porque si bien eso de salir en la fotografía, yo estoy hablando hoy día con la Francisca Sfeir, que es... Hija de Alfredo Sfeir. Hija de Alfredo, conductora del tiempo en Mega. Y a nosotros nos hemos ofrecido en reiteradas ocasiones salir en revistas, salir posando y nosotros no lo aceptamos. ¿Por qué razón? Simplemente porque uno dice, sí, típico en la fotografía, con una copa casi, estamos enamorados, somos la pareja perfecta. ¿Y qué pasa si a los dos meses terminamos? No, te revientan. Y eso ha pasado mucho. Y es como que basta que aparezcan, como diciendo estamos felices, estamos súper enamorados, como para que se encarguen las energías de eliminar esta pareja. No, y tú abrís las puertas para que la gente empiece a hablar. Ahora, eso no significa de que uno no pueda hablar de la relación o uno, si te preguntan en entrevistas personales, uno conversar y hablar de tu pareja. Eso es feliz, ¿cachai? Porque es parte también del trabajo que uno finalmente hace. Pero el estar hablando de nosotros dos en conjunto, el estar dando entrevistas juntos, a nosotros dos no nos gusta. Por un tema que es lo que yo finalmente te explicaba. Oye Juan Pablo, y agarrándome un poquito de lo que me estáis diciendo, ¿cómo lo haces trabajando en un programa como SQP, que es potente en tema farándula, potente en tema de repente de darle con toda una persona? ¿Cómo lo hayas hecho para poder protegerte? Y que hoy en día tu relación esté estable, ya llevas bastante tiempo, por lo que... Un año y medio. Un año y medio. Y la verdad que, por ejemplo, yo no lo sabía y que estaba ahí pololeando con... Con Francisca. Con Francisca. Y realmente no te han dado por ninguna parte, por lo menos en lo que yo he leído. Claro, lo que pasa es que uno también tiene que ser inteligente. Yo no soy una persona farándulera. Yo soy una persona que comenta, o explica, o habla del mundo del espectáculo. Hay que saber hasta qué punto contar las cosas. Si bien sobre nuestra relación ha aparecido en algunos diarios, porque nos han preguntado, pero de ahí a nosotros estar... Si te dais cuenta en mis redes sociales, no hay ni una foto junto. O sea, hay que... Hay que cuidar, hay que cuidar. Hay que hablar de ciertas cosas, pero tampoco no exponerla tanto. Completo. No exponerla tanto porque si no tú te arriesgás a ser un personaje que al final no hablan de tu carrera profesional, sino que hablan de tus relaciones amorosas. Y a lo mejor tampoco esconderla, porque al esconderla se genera una expectativa de saber. Y es ridículo, porque al final uno mismo critica y dice, oye, pero a ver, si nosotros sabemos, lo he dicho yo en el programa, si nosotros sabemos que está junto fulana con tal persona, pero ¿por qué no lo cuentan? ¿Cuál es el problema si el amor es tan bonito? Claro, nosotros no nos escondemos, nosotros vamos a los eventos juntos, vamos a conciertos. Andamos como dos personas completamente normales. Pero de ahí a sobreexponerlo, a participar en programas de televisión juntos, yo creo que ahí es donde uno también tiene que poner la cuota de tranquilidad. Oye, Juan Pablo, y tú eres oriundo de Rancagua, ¿cierto? ¿Cómo es tu cercanía, cambiando radicalmente de tema, digamos, cómo es tu cercanía con el tenis? ¿De dónde naces? Mira, yo cuando era chico, un tío que trabajaba en el teniente, en Rancagua existe un estadio del teniente, y eso también hay un club allá, y él me dio el carnet para yo entrar a participar. ¿Qué edad? Diez años más o menos, diez años. Y ahí entré a un club de tenis, estuve cinco años, gané, lo pasé chancho, aprendí muchísimo, me pegué mis porrazos y todo lo que tiene que ver. Y fueron cinco años súper potentes, que yo dije, mira, esto es lo mío, este es el deporte que tanto me gustó. Ah, incluso te planteaste dedicarte al deporte. Claro, de alguna manera, pero si bien no fui tan profesional, porque no fui tan constante, pero sí entrenaba dos o tres veces a la semana, participamos en algunos torneos que se hacían en la misma región, algunos gané, otros no, pero igual fue una experiencia súper potente, y yo dije, el tenis es lo mío. Pese a que a mí me gustaba el fútbol y todo, pero dije, ya, el tenis es lo mío. Y cuando me vine a Santiago, ya a estudiar periodismo, a los 17 años que me vine a la universidad, perdí todo tipo de contacto con el tenis. ¿Por qué? Porque en la universidad yo no tenía a nadie, a ningún partner que jugara, todos los partners lo tenían en Rancagua, yo cada vez viajaba menos. Entonces ahí fui perdiendo esa gracia, y hasta que la recuperé hace muy poco tiempo. Imagínate, yo tengo 31 años, lo recuperé 10 años después casi. Y fíjate que ahí uno se da cuenta que el cuerpo tiene memoria, porque se acuerda inmediatamente de cómo el saque, de cómo jugar y de los movimientos que uno finalmente tiene que tener. Para mí el tenis es súper entretenido, yo lo valoro bastante. Mi mamá era una persona que disfrutaba mucho cuando me veía jugar, y me ve jugar hasta el día de hoy cuando lo hago de repente. Entonces es un deporte súper lindo y súper entretenido para los niños y para la gente más adulta cuando ya se profesionaliza. Vamos a jugar tenis, pues. En esto se va a hacer la entrevista, en entretenerse, y en... Quiero ver cómo pegar la derecha. Sabéis que estoy un poquito asustado. Podemos dejarlo hasta acá nomás y nos jugamos. O hacemos como que yo juego, o yo te paso mi ropa y tú juegas por mí. ¿Te parece? Yo tengo mi ropa, pero estoy impecable. No, si está impecable. Ya, mira, hagamos lo que salga, pero recuerda que hace 10 años que no juego muy bien. Ya, pero derecha o revés, ¿cuál es tu fuerte? La derecha, fíjate, la derecha. La derecha. La derecha. Vamos con derecha con todo. Oye, no me diga, y ahora, no me diga, y ahora que hace 10 años que no jugué, si estuviste en el Talcahuaro, cuando me nico basó. Sí, pero perdimos, perdimos, perdimos. Ah, ya, por eso, por eso. Pero bueno, ya, veamos lo que sale en este desafío. Vamos, vamos con todo. Empezó, empezó, mira. Mira. Esa. Sin picarse. Buena. Punto para mí. Punto. Lo hice. ¿Grabaron esa parte o no? ¿Grabaron esa parte cuando le gané? Qué bueno. Oye, voy ganando, voy 4-0 ganando. No, no pasa nada. Dice que va ganando 4-0, ha ganado 4-0. Estamos 4-0 voy ganando. Le voy a dar un poco de ventaja. Hoy te encuentras, yo creo, pasando uno de los mejores momentos en tu carrera. Lograste encontrar tu camino, a pesar de a lo mejor no haber logrado lo que en un inicio querías. Pero yo creo que hoy estás contento con lo que eres un gran periodista, que a lo mejor se inició en la farándula, pero me comentaste un poquito antes de entrar a esta entrevista. ¿Tú te perfilas en otro lado? ¿Te veís, por ejemplo, en el deporte? O sea, a ver, yo creo que el periodismo, y esto es súper importante, porque la gente piensa que uno, al estar involucrado en el periodismo de espectáculo, de farándula, uno solamente sabe hablar de la Luli, de la Boloco, de la Adriana Barrientos. Y no, uno también puede hablar de otro tipo de temas. Uno puede hablar de economía, uno puede hablar de temas sociales, uno puede hablar de deporte. Uno estudia para eso. A mí la farándula llegó en un momento en que yo empecé a hacer mi práctica en el matinal gente como tú, en ese tiempo que era de una productora, de Brudais, que entregaba los servicios a Televisión. Y yo partí como notero, o sea, a mí se me veía la pura mano. Eso era lo que aparecía en la tele, ¿ya? La mano. Después me dieron la oportunidad de hacer los móviles, partí haciendo móviles. Después me llevaron del SQP, ahí entré como movilero del SQP. Después me ofrecieron ser panelista. De panelista ya me ofrecieron en algún momento hacer los reemplazos a Cristian Sánchez o a los conductores de SQP en los momentos que ellos no están. Y después nació mi paso a primer plano y después ahora como conductor de Sinvergüenza, que es un programa de fin de semana. Y yo también te vi haciendo la pre-previa con la Karo Mestruich en la pelea previa al campeonato... Puras previa, pero el campeonato previa... La previa de la Crespita Rodríguez, la pelea del siglo. Sí, donde ella disputaba nuevamente, si no me equivoco, su tercer título mundial. Exactamente. A todo esto, felicitación a la Crespita. Tremendo. Que ha ganado cuántas veces ya ha defendido el título mundial. Y ahí se te vio, oye, yo te vi, pero haciéndolo espectacular. Sí, pues es que yo creo que ahí también uno puede demostrar que puede hacer otro tipo de cosas, que uno puede ser un buen comunicador, que uno es como... El periodista tiene que saber de todo. Oye, y para terminar, Juan Pablo, ¿cómo ves tú desde el lado periodístico, para no decir farandulero y seguir encerrándote en esa área? ¿Qué opináis de las políticas que existen hoy en día para el deporte? ¿Cómo miráis tú? ¿Para dónde va el deporte? ¿Encontrás que el país lo está abordando de una manera correcta, de una manera incorrecta? ¿Qué es en ti? Yo siento que el país necesita que al deporte se le dé mucha más tribuna. Me parece fantástico que existan canales... O sea, eliminar ese cupé, ponte tú, y poner un programa de deporte. No, no, porque yo creo... ¿Cómo traba el tenis? No, porque yo creo que existen canales hoy día, afortunadamente, y gracias al cable, existen espacios netamente de nicho, que hablan del deporte, que hablan del fútbol, que hablan del tenis, que pueden hablar del boxeo, que pueden hablar del básquetbol, que pueden hablar del golfo, etc., de lo que sea. Existen esos espacios. También me gustaría que las señales abiertas, como Mega, Televisión, Canal 13, TVN, quien sea, le den la tribuna al tenis, no solamente al fútbol, o a otros programas, a otros deportes, de que puedan transmitir campeonatos. El chile no es solamente el fútbol, el deporte no es solamente el fútbol, sino que también existen otros deportes. Entonces, creo que también ahí el Consejo Nacional de Televisión, o quien sea, ANATEL, la Asociación de Televisiones, puedan también darle esta cobertura a otros deportes. Sorry. Oye, no, todo súper bien. Andrea. Muchas gracias. Juan Pista, ahí que te diga Juan Pista. Ya agarré confianza, ya con una hora de tenis. No, estamos listos, estamos listos, estamos listos con todo. Así que... Un regalito de mis auspiciadores. Muchísimas gracias por haber venido, haber aceptado este desafío. Y muchísima suerte en todo lo que queda del año. Te está yendo muy bien. Sigue con esa vibra. Me di cuenta que eres una gran persona. Me gustó haberte entrevistado y muchas gracias por eso. Muchas gracias a ti, Andrea, y todo el éxito del mundo para tu programa, para ti también. Y que más personajes del mundo del espectáculo, de la televisión, de la política, sigan enfrentando este maravilloso desafío, que es jugar tenis con una grande como tú. Así que, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que estés súper. Concurso Motorola. ¿Cuál es el torneo Grand Slam considerado como el más duro y exigente del mundo? A. Australian Open. B. Roland Garros. C. Wimbledon. D. US Open. Envíanos la letra de la respuesta correcta más el hashtag GATOYOQUIEROUNMOTO a nuestro Twitter oficial arroba traveltennis y ya estarás participando. Bases en www.traveltennis.cl GATOYOQUIEROUNMOTO GATOYOQUIEROUNMOTO